Últimamente he estado jugando mucho con la revolución de Perú en Age of Empires 3 y con resultados alucinantes. Hoy vengo a mostraros mi lado más peruano con algunas de mis partidas más recientes. Sin más demora, empezamos. ¿Qué tal jugones? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT, vuestro host con Age of Empires 3 Definitive Edition para daros partidas realmente espectaculares con Perú. ¡Ay, qué jugosa facción! ¡Qué jugosa civilización! Una muy buena revolución para por lo menos el caso de que tengas unción con los españoles o bastantes aldeanos con los portugueses. Una salida bastante recurrente en mis partidas de competitivo últimamente y es que os voy a resubir con este vídeo. Os voy a concentrar tres partidas de mi último directo en Twitch. Si queréis mucha más acción de Age of Empires 3, me tenéis en Twitch con mucho más. Link abajo en la descripción, aunque me encontráis muy fácil. Soy Mayor ZT en Twitch. No Mayor ZT Gaming, Mayor ZT a secas. Pues bien, sobran las palabras dentro las partidas. Ozarks. Tremendo mapa de mierda contra franceses. Últimamente estoy viendo una cantidad de franceses y alemanes así, a patadas, tío. O sea, todo facciones de caballería. Mucho francés, mucho alemán. A los que luego se la meto doblada, pero bueno. Voy a centrarme que luego la fuerza se me va por la boca. Vamos a ir cogiendo madera desde ya, que con los ritmos que he adquirido me he dado cuenta de que es mejor empezar a trabajar en la madera cuanto antes con España. Si vamos a empezar con un puesto comercial, si no, no, claro. Vale, pues ahí estamos. ¿Por qué? Porque tú empiezas con 200 de madera y tienes que emplearte a fondo a la hora de sacar más madera para sacar lo suficiente como para tener para la casa. La primera casa. Porque si no, te quedas sin población y no creces más. ¡Qué bonita! Es mi segunda pantalla, coño. Bien. Lo he dicho, me callo, me callo. Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. Aquí hay un gabacho que mata. Joder. Con el perro de los cojones, tío. Que te vayas, perro. Es que, bueno, tengo, digamos, el juego configurado para que recoja primero a las unidades militares y después a las económicas para no confundirlas y, bueno, en fin, cosas. Voy a ir con Fast Chile, que es la baraja que estoy utilizando últimamente, la verdad. Por encima de ninguna otra. Así que Francia, ¿eh? Así que Francia. Venga, Chucho. ¿Cómo te llamas, Chucho? Chucho. Chucho. Se llama Chucho. Buen nombre, mejor persona. ¿Qué nos da esto? Armadura de Arcanthus. Bueno. No es mi favorito, pero... Son puntos de golpe para el personaje principal. Al final esto es... Sacarse más tesoros. He estado un tiempo sin sacar al deano, tío. Eso... Eso no está bien. Siempre que comienzo a hablar, tío, empiezo a perder o a jugar peor, tío. Me callo, me callo. Ya está, me callo. Fuera. He empezado con más puntuación y ahora tengo menos, tío. Es que soy tonto. Es que soy tonto. Me pierde hablar. Ahora. ¿Qué me ordenas? Sí. Voy a... Correcto. Cazadora. ¿Qué me ordenas? Sí, cazadora. Voy a hacer. Sí. Cazadora. Correcto. Sí. Corre, lo haré. En cuanto me callo, tío, empieza a comer de puntuación. Es que es gracioso. Es que es graciosísimo. Lo haré. Sí. Al ataque. Porque me concentro, ¿no? Sí. Sí. Joder, ya pasa segunda, me he hecho. ¿Cuál es su comando? Preparado, corre, sí, lo haré, correcto. Sí, lo voy a hacer, lo, sí, lo, correcto, lo haré, sí, correcto, lo haré, sí, correcto, lo haré, ¿Hola? Sí, sí, lo haré, sí, correcto, sí, correcto, al ataque, lo haré, sí, correcto, lo haré, sí, 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 voy a hacer, lo haré, sí, lo haré, sí, lo haré, sí, lo voy a hacer, lo haré, cazador, correcto, sí, lo haré, correcto, cazador, caza. Paira por guerrilleros contra un español casi en tercera, ¿really? O va a ir con mosqueteros y se va a enviar guerrilleros, pero me da igual. Va a complementar con guerrilleros, sí. No va a ser guerrilleros. No va a ser guerrilleros. No va a ser guerrilleros. Sí. Sí. ¿Qué me ordenan? Prepararse, voy a hacerlo, constructora, recolectora. ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Lo haré, sí, recolectora. ¿Cuál es su comando? Prepararse, voy a hacerlo. ¿Qué me ordenan? ¿Qué me ordenan? Vale, yo voy a hacerlo. Y, pero no lo haré, sí, lo haré. ¿Puedo? No. Sí, pero no, no, no. No, 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 no. Me saca mil puntos. ¿Qué me ordenas? ¿Prepárate? ¿Sí? ¿Preparado? ¿Sí? ¿Lo haré? ¿Cuál lo hace? ¿Correcto? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo hace? ¿Corre? ¿Lo haré? ¿Cuál sí? ¿Lo haré? ¿Sí? ¿Lo haré? ¿Sí? ¿Preparado? ¿Sí? ¿Lo haré? ¿Al ataque? ¿Quién me? ¿Sí? ¿A las armas? ¿Corre? ¿Al ataque? ¿Cuál es? ¿Lo haré? ¿Sí? ¿Qué me ordenas? ¿Sí? ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¿Al ataque? ¿Voy a hacer? ¿Sí? ¿Sí? ¿A las armas? ¡Suscríbete! Bueno, de momento, ahora voy yo por encima. Le he quitado de en medio con los lanceros. Pero esto huele a revolución, ¿eh? Esto huele a revo... Pero vamos... Por mi parte, digo. Él no sé qué coño hará, pero me la pela. Le meto un paraguay y le reviento la boca. Me da igual con qué me venga. Vamos a por madera. Dejamos las monedas. Para otro momento. Me envío 1.000 de madera. ¿Hola? Aunque tiene pinta de también ir a por cura Sears en cuarto. Va a sacar aragones. Un lote, aunque sea. Una fortaleza también estaría bien antes o después, pero bueno... Nada. En cuarta. Sí. Sí. Correcto. Preparado. Meto aquí esto. Sí. Preparado. Sí. Preparado. Sí. Lo haré. Preparada. Constructor. Cazadora. Sí. Constructor. Cazadora. Hola. Sí. Constructor. Leñador. Sí. Hola. Preparado. Voy a meter una fortaleza para darme tiempo. Voy a sacar la revolución peruana y le voy a abrir el culo. Sí. Hola. Lo ha leñador. ¿Qué me voy? Correcto. Leñador. Preparada. ¿Cuál es? Sí. Corre. Leñador. Lo haré. Voy. Sí. Lo voy a hacer. Cazadora. Preparado. Preparado. Sí. Preparado. Sí. Sí. Preparado. ¿Qué me ordena? Sí. Sí. Voy a asustarle un poco. Voy a quitarle puestos comerciales y demás. Hola. Lo ha leñadora. Voy a mantenerle distraído, que si no el tío va a llegar a por cura. Así es demasiado rápido. Voy a hacerlo. No me hace ni puta gracia. Lo haré. Sí. Voy a hacerlo. Al ataque. Sí. Sí. Lo haré. Sí. Sí. Hola. Sí. Corre. Sí. Corre. Cazadora. Voy a hacerlo. Hola. ¿Cuál es su comando? Constructora. Preparado. Lo haré. Voy a hacerlo. Preparado. Sí. Voy a hacerlo. Así lo haré. ¿Cuál es su ola? Muy correcto. Leñadora. ¿Qué me ordena? Al ataque. Va a intentar hacer en plan mucha, mucha tortuga y sacarse tranquilamente de los curas y no le va a salir bien. Contra Perú ni de coña. Eso que tengo colegas que no hacen nada más que decir, no, es que España sigue siendo low tier por mucho que la hayan mejorado, son parchecitos, son tontería, realmente sigue siendo una mierda, tal, no sé qué. Y es una de... Tienes una de las mejores selecciones de revoluciones, hay que utilizarlas, a veces con ellos se puede alargar la partida, pero está muy guapo. Ya lo he demostrado hace poco con la Rebo de Perú. Ahora vamos a intentar demostrarlo una vez más, espero no equivocarme, pero esto tiene buena pinta. ¡Hombre, amigos! Pero hay una de guerrilleros aquí. ¡Qué hijoputa! Mira el tío, ¿dónde estaba ahí metido? No voy a perder estos lanceros de gratis, créeme. No, voy a sacar un montón de aldeanos y ya está, tranquilamente. Me envío un zion también, por ejemplo. La vamos trabajando. De hecho voy a meterme una fábrica. Tenemos tiempo, yo creo. Hasta que me saque todos los aldeanos que necesito. Para hacer esto bien, pues queda un rato todavía. Perú lo maro es que se hace más fácil con Portugal que con España. Pero con España puede ser más poderosa. Porque te sacas un zion y metes un 60% más de daño en las granadas. Pero... Mientras seguimos jugando un poco con la caballería. Con algo de dragones, algo de lanceros, que esto es bueno contra todo. Lo que pasa es que el tío ha utilizado la mina esta para hacer de tapón y estaba con los guerrilleros ahí. Y ha sido una vez, tío. En serio. Haz lo que quieras, pero te vas a cagar. Puto asqueroso. Ojo. Ojo arriba. Todo está adentro. Hora de sacar más dragones. Vamos a ganar tiempo con un lanceros, que no combatir, que no es lo nuestro. Y le vamos reventando un poco. Ahí está. Más dragones, más dragones. Hay que ganar tiempo. Va a salir un poco caro, ¿eh? A currar todos, coño. Pues ha comido rabo al final con esos curasiers. Pero es eso. Estoy intentando sacar mucho, mucho, mucho curasier. Quizás me tenga que apresurar y ya está. Y borrarle cuanto antes, porque si no puede ser un problema. Pero, bueno. Que me dejen algún molino más y lo vemos. ¿Cuántos me llevo? Ocho. Que sean dos más. En un rato. Tres. Dos. Uno. Ahora. ¿Qué más? Unción. Tenemos algo de tiempo, yo creo. Pero más madera no estaría mal, ¿eh? No va a doler. Por cierto, no quiero monedas, quiero alimento. Desde ya. Lo bueno de Perú, aunque tardes un poco más en revolucionarte con tu poder ofensivo y demás, es que solo necesitas aldeanos y milicianos cuando ya los conviences en granaderos. Sí. Uncióncita. La iglesia, por favor. Estos amigos por aquí. Luego se va a quedar con una cara de tonto. Sí, 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 sí. Lo hacé. Correcto. Lo haré. Más aldeanos, más aldeanos. Cuanta más población tenga, es que más aldeanos estoy sacando. Convendría meterme la carta de medicina para que me saliese más barato si pudiese crear los más rápidos a los aldeanos. La verdad. Pero mira, él ya está en cuarta. Yo estoy con dragones con unción. Como venga, le reviento la caballería igual, eh. O sea, eso no me lo quita nadie. Vamos a meter la factoría justo aquí al lado de la fortaleza, que suele ser lo más seguro. Esto, uno. Esto, dos. No voy a revolucionar en nada, eh. Ya le saco... No, ya no le saco nada. Me saca él a mí. Unos puntos. Mil puntos. Me revoluciono en nada. En todo caso... Vamos a pillar estas monedas y... Y pillo... Mercantilismo ya. Venga, tres, uno. Ahí está, mercantilismo. Me va a venir de puta madre. Venga, venga, venga. A prisa, a prisa, a prisa. Últimos aldeanos, vamos. Esas monedas, bien. Aquí tengo suficiente para pasar. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a por madera, saco. Cogemos con unos cuantos esto. Vale, muy bien. ¿Algo que quiera aquí? No. Paso con esto. Revolución en... Tres... Dos... Uno... Perú. Y nos vamos. Nos enviamos las granadas ya. Granadas y ametralladoras. Fuera. Todos aquí. Está muerto, tío. Está muerto. No más no lo han avisado. Sí, sí, sí. Ven, ven. Ven, ven. No quieres tú ni nada. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, 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 aquí. Eso, eso, ven aquí. Aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, esa unción, esa unción, esa unción. Ahí estamos. Vamos. Eso es. Está ahí intentando tanqueárselo y es una de... No, no, amigo, no. Ahí estamos. Vale, correcto. Venga, aquí vamos. Esos cañones fuera. Sale un poco más jodida esta vez, pero se ha rendido. Le he reventado todo el puto ejército. Me ha venido a cargar con la caballería, con lo cual me ha molestado a la hora de sacar granadas. Aún así le he pelado con el bonus de por dos con los milicianos. Le he reventado los guerrilleros con las granadas y luego le he reventado los cañones con los dragones y con las granadas. Así que por mucho que he intentado walear doble para sacar curasiers y hacer la típica de los franceses, pues no ha podido. Perú, o sea, de verdad, aunque sea un poquito lento con España, con tus tres centros urbanos, dale una oportunidad. Ya os he enseñado cómo se hace con Perú. Y eso que las ametralladoras no han llegado, eh. Las ametralladoras no han llegado todavía. Tenía más tropas. Ahí ha estado la buena revolución. Número de unidades militares. Al principio, pues controlando en el campo abierto con esta caballería de lanceros y con apoyo de piqueros para reventar edificios. GG. Puntuación total. Puntuación militar, por ejemplo. Ha estado. Ha parecido más ajustado que otras revoluciones que he hecho, ¿vale? Pero ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Al final, sencillamente la he dejado sin ejército. No podía hacer nada. Yo estaba ahí sacándose sus cañones, sus guerrilleros. Estaba empezando a meter mucho curasier y así una de... No te vale nada de lo que tienes contra mí, colega. Alemanes. Joder. Es que lo comenté antes. Todo igual. No hay nada más que putos alemanes y franceses en Age of Empires 3 ahora mismo. Los franceses. Porque puedes jugar hasta sin manos, metiendo pollazos en el teclado. ¿Otra vez Ozarks, tío? Y alemanes. Porque como subas con el logista, te regalan una cantidad de... De ulanos que no tienes ni que sacar tropas. No tienes ni que saber jugar para tener ejército, macho. Lo haré. Ante los alemanes, no decía necesariamente que fuesen una facción fácil. Pero ahora mismo... Joder. Una madre que me parió. ¿Cuántas me he llevado ahí, colega? Vente aquí. Espérate. A por madera. Que no se nos olvide. A por madera. Rápido. Preparada. Ahí está. Pues me ha tocado. Aparece... Se aparece en el mismo mapa, ¿no? Sí. Ozarks otra vez. Pues nada. Repetimos. Voy a hacer famosa Perú, ¿eh? Voy a hacer muy famosa Perú. Con Alemania... La verdad es que se antoja peligroso. Pero... En segunda estás protegido. Te mandas un horror de los primeros. Lo que pasa es que te realentiza. Te realentiza. Se vuelve lento comparativamente. Luego también podría intentar ir Chile, pero no tiene puto sentido contra carretas alemanas. Sí, lo haré. Vamos a ver qué tesoros hay por aquí que el tío está gumbiando los míos. Que dejéis la puta madera, coño. Vamos. No está el perro. Venga, el quinto coño. ¿Qué ha pasado en tu ausencia? Pues que le hemos reventado el culo a un francés. Ni el tío tan tranquilo con sus guerrilleros, con sus curasiers. Es que lo que mola de Perú es que tardas en hacerlo. Tardas en sacarlo. Tienes que sobrevivir hasta cuarta. Tienes que pegar revolución. Pero te da unas unidades que es que te pueden solucionar cualquier problema. Eso está muy guapo. No vas a ver qué por aquí. Pero Tharks, tío. Es que es feo el mapa. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, tío, está lejos ahora mismo. No me va a quitar este tesoro. Ya me está sacando puntuación, tío. Y espérate que el alemán llegue a segunda. Verás tú qué risa. Con tres ulanos por envío, joder. Da mucho asco, eh. Da mucho asco los alemanes ahora. O sea, también los han mejorado y... La gente está abusando de Alemania. No hacen nada más que jugar puto Alemania, 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 Francia, 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 Alemania. Algún inca, suecos y británicos. Eso es lo que te encuentras. O sea, de hecho, los rusos... Hombre, voy a decir que están en desuso. Pero también es cierto que cada vez que sale uno le mete una hostia que no vuelva a jugar. O sea, porque para un español es muy fácil matar rusos. Subes a tercera, lanceros y fuera. No hay más. Luego también, o sea... También me he encontrado japoneses. ¿Vale? Me he encontrado jugadores de Japón. Pero de nuevo, los asiáticos se defienden muy mal contra caballería de lanceros y... Tienden a acabar pillando. O sea, cuando yo veo una partida... Esto lo he discutido con algún colega. Cuando veo una partida en la que me voy a enfrentar a un japonés... Tiendo a pensar, tiendo a pensar... Que voy a ganar automáticamente si voy con España. Y bueno, de hecho, hace nada. No sé si fue ayer por la noche o antes de ayer por la noche. Que estuve jugando otra partida contra un japonés y me lo comí vivo. El tío vino a raidearme con mosqueteros. Y tan pronto subí a tercera, le empecé a meter de hostias con lanceros. Pa, 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 pa. Que es gracioso, ¿no? Porque todavía, incluso habiendo mejorado la facción... La gente piensa que España es débil. Pero... No sé. Yo no me siento nada incómodo. De hecho, también ayer. Ayer mismo creo que fue. Me enfrenté a un sueco. Vencías a un sueco con España. ¿Por qué? Porque sé cómo. Hay que presionarles y evitarles quemasen infantería de carolinos. O sea, la infantería de carolinos es bonus. Contra caballería. Sí se ponen a... Si se ponen a... A disparar. Pero eso solo te vale si maseas mucho. Con cinco carolinos no puedes matar a cinco úsares. O a tres úsares. O a dos úsares. No puedes. Aprovechando y jugando con tu nuevo monitor o lo estás ocupando solo para leer comentarios. En verdad estoy haciendo el gilipollas. Tengo el segundo monitor encendido, pero con exactamente la misma pantalla que esto. No lo tengo dividido todavía. Puede que haga el vago y hasta pasar no sé cuántas semanas o tal no haga absolutamente nada. Me está viniendo con piqueros y con unos cuantos úsares, colega. ¿En serio, puto rancio de mierda? ¿Te vas a cagar? ¿A qué vas, tío? Que tengo rodelas. Que tengo rodelas. Que te vas a comer una polla. Ala, ya está. Muerto. Hijo puta. Ala, ya está. Mortísimo. Vas a venir tú con piqueros contra este tío. Pero ¿de qué vas, tío? ¿De qué vas? Espera, voy a sacar perros. Voy a sacar perros. Voy a sacar perros y me voy a comer estas ballestas. Que me está intentando hacer un rush de este cutre. Este tío se va a comer una polla. Pero vamos. Ya está. Perros, perros. No, no, no. Perros. Ahora vienes con... Venga, perros, perros, perros. Sí, sí. Puedes meterme todo lo que tú quieras. Estás muerto. Eso sí, voy a salvar a mi personaje. Quita, coño. O sea, muy incómodo. El tío me ha intentado hacer un rush arcaico. El alemán. Mira, le estoy matando ahí los ballesteros con perros. Qué risa, tío. No vas a tener fuerza para hacerme nada ya. Es más, te voy a sacar otro grupo de perros. Bueno, no, porque han sobrevivido. ¿O qué? Han sobrevivido. No podía sacar más porque se han cargado a todos los putos ballesteros. Ay, qué risa. O sea, contra caballería sacas piqueros. Y como te vengan con guerrilleros, les matas con otra cosa. No hay más. Y ahora yo subo y tú te quedas donde estás. Venga, chao. Toda la ventaja que podía tener la ha perdido. También es cierto que la ventaja que a lo mejor tenía era precisamente porque se estaba enviando a las tropas y estaba amasando militar. Madre mía, chaval. ¿Cómo se ha quedado? Me está dando hasta penita. Pero fíjate lo que te digo. No sé qué hacer. No sé qué hacer con él. Podría presionarle, venir con lo que casi me diera la gana, pero... Joder. ¿Y vuelves otra vez, cabrón? ¿Y vuelves otra vez? Yo estoy pasando ya tercera, te digo. Vamos a recoger ese alimento rápido. Que me va a servir muy bien para seguir pasando más adelante en lugar de para morir. Porque este tío no para. Voy a tener que sacar lanceros. Insiste, 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 insiste. No, si al final le saldrá bien, ¿sabes? Me estoy riendo de él y le saldrá bien. Pero espérate. Si no es lo suficientemente rápido... No, voy a sacar... Mira, ahora que está con las ballestas por la izquierda, voy a sacar alguna cosilla más. Venga, hitan, ran, hitan, ran. Venga, así me doy un poco de tiempo. Creo que llego, ¿eh? Espero llegar. Además, cada vez va a seriar más lento porque estoy matando las unidades. Ahí está. Y le envío lanceros. Toma, en tu puta cara. Cabrón. Me voy a enviar una fortaleza ya. Y vamos a por madera porque puede que tengamos que reconstruir esto igualmente. A lo mejor no, a lo mejor lo salvo, pero qué sé yo. Toma, ya. Venga, recogemos el alimento. Venga, venga, venga. Se ha desvivido por reventarme el centro urbano y no lo va a conseguir. Voy a sacar encima fortaleza, también te digo. Venga, vamos aquí. Aguántamelo. Un amurallamiento rápido, venga. Ahí, ahí, ahí. Todo lo tuyo, amigo. Lo voy a hacer así. ¿Quién me ordena? Sí, correcto. Lo ha... Correcto. Todavía se creerá que me ha vencido o algo, ¿sabes? Se está viendo esa zona, se pensará. Bueno, tío, me ha arriesgado, pero bien. Ahora el tío está totalmente asfixiado. Yo estoy construyendo mi centro urbano otra vez. Y tengo una fortaleza aquí, preparada. ¡Qué desesperación! Vamos con el oro español. No le va a dar tiempo. Le va a poner una casa ahí. Nada, ya está, amigo, ya está. No sufras, tú no sufras, ¿vale? Tú a lo tuyo. Me envío... Unos lanceros. Y te voy reventando un poquito. De hecho, no. No, 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 no. Espera, no. Oh, mierda, me he equivocado. Joder. En fin. Me quito el oro español ahí. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. El tío no me puede tocar un pelo. Está en segunda, totalmente asfixiado. ¿Qué maraja tenía el pavo? O sea, todo envíos de unidades y tal. ¿Cómo te va a costar pasar la tercera hora, macho? Qué ambicioso. Qué avaricioso. Sí, sí, eso. Vete a por el puesto comercial, que es lo único que te queda por hacer. Ahora voy a plantar varios centros urbanos alrededor de esta madera. Y esta caza, y este oro y todo. Y nada, pues a lo mejor se viene otro Perú, ¿eh? Y ni tan mal. Todos aquí a recoger. Joder, me he hecho con los misclicks. Hombre, de alimento vamos bien. Pero tenemos que ir mejor. Si queremos seguir creciendo y toda la mierda. No voy a intentar hincharme a monedas. Se me han desaparecido los putos ciervos de los cojones. Hola, sí. ¿Cuál es su comando? Ay, mírale. Qué majo. Hola. Ahí con sus cosas. ¿Cuál es su comando? Ven, ven, ven. Haz lo que quieras. Intenta venir aquí. A ver qué tal. Vamos. Tú puedes. Nunca pierdes la esperanza, ¿eh? Sí, lo voy a hacer. Hola. Sí, preparado. Lo haré. Voy a hacerlo. O sea, yo no sé si voy a ganar esto. Pero desde luego no... Que no se crea que lo tiene ganado, ¿eh? Alte F4 para ganar. Sí, sí. Es súper fiable eso. Vamos. Tengo que meterme medicina. ¿Medicina? La carta de medicina para los españoles ahora la veo muy fina, ¿eh? Con las trompetitas, tío. Cárgatelo ya. Que eres un pesado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter también mercado. Que nos lo podemos permitir. Vamos a meter esto aquí también. Bien. Venga. No tenemos tantísima ventaja como para estar súper a gusto. Pero tenemos ventaja en puntuación. Tenemos ventaja... Tecnológica. Bueno. En principio ahí estamos. Me van a enviar miel de alimento y así vamos cómodos. Espérate un momento. Ha pasado a fortalezas. Esto sí me preocupa, ¿ves? Ojo, 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 ojo. No, 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 hombre, no. A ver, tampoco te pases, amigo. Ay, Dios mío. Sí. Al ataque. Sí, sí, sí. Al ataque. Sí. Hola. Constructora. Al ataque. Sí. Voy a hacer. Hola. Venga, aguántame. Aguántame todos los disparos, venga. Con esos ulanos. A ver qué tal te va. Hola. Tu venta construida aquí, macho. ¿Qué hace falta? Hola. Correcido. Vamos. Preparado. Ahí como estás cauteando y haciendo cosas. Sí. Cosas nazis. No, tío, no. ¿Con qué vas, tío? ¿Con qué vas? Te saco otra milicia. Tomad por culo. Ya está bien. Te vas a sacar unos guerrilleros también. ¿Por qué no? Los meto en el bosque. Sí. Lo haré. Correcto. No, no corras, hombre. No corras. No corras. ¿Por qué corres? Tiene miedo. Lo haré. Sí. Sí. Correcto. Al ataque. Sí. Correcto. Voy a hacer. Al ataque. Sí. Correcto. Lo haré. Toma. Los dos pelestroners a tomar por culo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y ahora ven bajo mi sitio, mi fortaleza y demás, y a ver qué tal la fiesta. Vamos aquí a pasar prácticamente a... Sí, lo voy, sí, lo voy a hacer. A ver. A cuarta ya. ¿Qué pasa que sacar a Aldeanos sin parar va a ser caro en alimento? Tengo bastante alimento, por supuesto. Así que bien. Pero, bueno, ahora mismo meterme a otros 5 Aldeanos podría no estar mal, sobre todo con los envíos de monedas. No voy a tener que trabajar prácticamente monedas. Bueno, voy a sacar dragones también, os digo, ¿eh? Va a ir vigilando. No conviene querérselo demasiado. Casa es importante. Fortaleza. Va a sacarse una fortaleza por aquí. Vas a perder... Un envío en eso. Joder, tengo más pelazo. Ahora se ha visto. Es que está intentando... Hipotecarse. En el corto, medio plazo. Se envía tropas. Luego... Los Ulanos estos... A tu puta casa ya. Te ha servido de mucho, ¿eh? Sigue así. Sí, me vas a quitar la caza, pero... Ya está. Debo de temer el boom de granjeros alemanes en todo caso, pero es que ya le saco 3.000 puntos. O sea, me podéis... Podéis pensar a estas alturas. Bueno, está desesperado Mayor Zete. Le queda poco map control. Parece que le atacan todo el rato. Pero yo soy más fuerte. Y él se ha gastado una fortaleza que no le va a servir para nada, porque es que voy a sudar de ella. O sea, no le sirve de nada a esta fortaleza. Me ha matado un aldeano por un envío de tercera. Muy bien. Lo dicho, sigue así. Que nadie te quite la ilusión. Además, si no, ya sabéis que una unción y unos granaderos peruanos le quitan la tontería a todo el mundo. Dejaos de monedas. Y aquí, vámonos a por esto. Hombre, más dragones estarían bien para la parte de atrás. Se pueden intentar colar y demás. Hay que ser también un poco previsor, ¿vale? Tienes que pensar si el remedio te sale lo suficientemente barato como para jugártela. Y demás. Joder, tío. En serio, ¿me vas a venir con esta mierda? Te lo mato todo con dragones. Y estás bajo una fortaleza, también te digo. Vamos a hacer una cosa. Voy a venir por aquí. Voy a seguir trabajando. Yo voy a seguir trabajando. A mí me la pela. Ven, 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 ven. Guerrilleros, por aquí. A por las carretas y yo me enfrento a lo que quede de la caballería. Y se sigue hipotecando, se sigue hipotecando. El tío quiere ganar a toda costa. Que te relajes y bumes, cabrón. Que no lo vas a conseguir. Puta casa ya. Tienes harto, cabrón. Voy a hacer. Sí, a las armas. Voy, sí. Sí. ¿Qué me ordenas? A las armas. Preparado. Sí. Voy a hacer. Al ataque. ¿Qué me ordenas? Voy a hacer. A las armas. Preparado. ¿Qué me ordenas? Ya está. Pues la he palmado. ¿Qué me ordenas? Que tenía guerrilleros ya de antes. O sea, incluso tenía el combo para hacer lo que me diese la gana. Y seguimos. Y tenemos más caza por aquí. O sea, lo único que le puede salvar es que él tiene el map control de la caza. Realmente a estas alturas es la única ventaja diferencial de que dispone. Y me va a sacar unción ya. Y me envío otros 400 de oro. Sin perder el tiempo. Sí. Aquí tengo mucha gente sacando madera sin parar que tampoco es mega necesario. De hecho, no es necesario. Para unción, sí. Luego para la revolución también. Pero ya está. Y las monedas me las mando directamente con los envíos. Con el oro español. Tengo mucho sustain en tercera. Le saco ya 4000 puntos. Y la población que tengo está muy bien. Para luego revolucionarse con Perú. Estoy trabajando sin parar. Aquí en todo caso sí que no me gusta tanto esto. Voy a hacer una cosa. Voy a acotar un poco esto. Así. Y ya está. Pero deberíamos de pasar ya. Se ha dicho los que estáis pillando madera irosa por la mina. Y tú vete aquí. Constrúyeme otra vez el mercado. Y vamos a echar un vistazo a ver si nos ha faltado. Vamos alimento bien. Sí, ya estamos a punto de cuarta. Va, perfecto. ¿Qué tal lo estáis viendo? A ver. ¿No necesitas sacar un poco más de tropas? ¿No ves que no? Hombre, sí que a lo mejor sacaría 5 dragones más. Pero hay que pasar alguna vez a cuarta. Cuanto antes pasemos mejor. Voy a pasar con 6 de lanceros. Y me quito la molestia de encima. Estoy por sacarme... Dragones por aquí. Que me vienen con un falcón. Y te me hace mucha gracia. Me va a llegar a Mele que tardo menos. Ala, venga, hasta luego. Sí, 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 sí. Todo lo tuyo, todo lo tuyo. Ahora sí que me conviene sacarme unos cuantos dragones más. O sea, el tío está insistiendo muchísimo y... A ver, pues peligroso puede ser. Lo que pasa es que estoy midiendo mucho para ajustar la defensa y seguir creciendo económicamente sin jugar a su juego. Si juego a su juego, como él tiene más map control, pierdo. ¿Vale? Entonces la gracia está en ser defensivos y ganarle el boom. O sea, de hecho, a la larga el boom alemán es más fuerte que el español. El español es el peor boom de todos. Pero yo tengo Perú. Él no. O sea, a mí, dentro del largo plazo, en el corto plazo del largo plazo, o sea, inicios de quinta, después de revolucionarme, soy más fuerte que él. Y eso tengo que aprovecharlo. Vamos a meter la iglesia. Y así sacamos unción. No lo hagas. No quieres hacer eso. No quieres hacer eso. No, no, no. Voy a quitarme esos falconetes por mucho que me duelan. Me van a doler, porque me van a doler, ¿vale? Pero... Venga, venga, venga. Dispárame al falconete. El falconete es lo que me importa. Ahí está. Nos retiramos. Venga, fuera. No, 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 no. ¿A dónde vais? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Vosotros aquí un poco más arriba. Venga. En movimiento. Voy a sacar algún dragón más. Como comentaba. Seguimos dándole. Seguimos con 4.000 de distancia. Y si le saco 4.000 de distancia sin haberme revolucionado... Este ahora mismo es un cadáver andante. Me puedo sacar las dos fábricas y después... Mercantilismo. Tenemos tiempo. De hecho, voy a molestarlo un poco. A las armas. Preparada. Sí, sí, lo haré. Voy a... Sí, sí, voy a... Lo voy a hacer. Lo haré. Hola. Hola. Voy a... Cazadora. Constructora. Constructora. Vale, ahí estamos. Elemento por aquí. Revolución en 0,5. Mercantilismo. Mercantilismo. Estoy acelerando muchísimo. Le saco ya 7.000, 8.000 puntos. Tío, está... Está muertísimo. ¿Qué tal, Perú? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos. Hola. Sí, voy a hacer... Que comience la fiesta. Y con unción, ¿eh? Estamos a full. Se creerá que voy a atacar al fuerte. O sea, no sé. Granaderos ya. Ajo y agua, cabrón. Las dos fábricas en alimento, ¿eh? Prepararlo. Al ataque. A al ataque. Sí. Sigo. 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 No. No. ¡Gracias! ¡Tachán! ¡Gigi, colega! Así que la ruta comercial, ¿eh, amigo? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero en tu cara! No me falla, ¿eh? No me falla. Gigi comentaban el mejor creador de contenido de AOE3. ¿Qué me comentaban? ¿Qué te hizo decidir jugar al Age of Empires 3 en vez de al 2? Pues cosas como esta. Que puedes conocerte el juego muy bien hasta el punto de utilizar tu creatividad para ponerte por encima de los demás. O sea, hay que timear muy bien las cosas, pero además conocerte las cartas, los estaqueos y demás para volverte invencible es sencillamente la leche. Saber qué estás haciendo en cada momento, no sé. Tiene una mayor rejugabilidad Age of Empires 3 que el 2. El 2 es un juegazo, pero el 3 a mí me llena más. Dicen por aquí, LOL ganó. ¿Acaso lo dudabas? ¿Acaso lo dudabas? El vídeo de Mundo Warhammer que dura 3 segundos era para... ¿Qué? ¿Acaso se ha publicado algo en Mundo Warhammer por error? Es súper especialito la mierda esta de... de YouTube. Le di sin querer a una cosa, pero no debió de... de activarse ni nada. Dicen por aquí... Siempre confía en la victoria de Mayor. Dicen, sí, darle a Brasil. Brasil lo que pasa es que la victoria es más lenta. ¿Vale? Porque... necesita recibir una o dos hordas. O sea, son cinco minutos mínimo más de partida. Vamos a ver... que voy a ver los problemas de YouTube. YouTube está hecho una puta mierda, tío. O sea, las cosas como son. ¿Qué puta basura es esto? Joder, mancho. Puta basura. Bueno, si algunos de vosotros habéis creído que eso era un aviso, pues casi que mejor. La verdad. Me quita ya problemas. No, pero lo voy a borrar, evidentemente. Ahora corriendo, corriendo. Me está amargando el día, de hecho. Gracias por avisar, ¿eh? Gracias por avisar. Lo eliminamos y aquí no ha pasado nada. Es que, a ver, es muy gracioso, tío, porque si yo mando una... Imaginaos que yo mando una... Una conexión errónea, ¿vale? A YouTube. Como si estuviera en directo. Si yo no acepto el estar en directo desde YouTube, no debería de iniciarse ningún directo, ni ningún vídeo, ni nada, tío. YouTube está... Son muchas cosas. No me voy a molestar en explicarlas ahora mismo, pero me toca a los cojones. Y pues nada, es que además, hablando de Age of Empires 3, me da la sensación de que este juego puede ser una especie de artista, ¿no? Sorprender. Además, me encantan estas partidas porque ya ha pasado dos veces. Lo habéis visto dos veces. El enemigo, el contrario, se confía. Dice, tengo el map control, tengo no sé qué. Sí, pero yo me conozco mejor en el juego. Esta gente, que luego pierde ante revoluciones, no tiene ni la más mínima idea de revoluciones. Son muy buenos jugadores haciendo lo que hacen. Lo estáis viendo. Pían el map control, sacan ejército, buena eco, tal. Pero aún así os digo que esta partida podría haberla ganado por métodos usuales porque me he defendido muy bien, le he hecho perder mucho tiempo, he estado ignorando sus partes positivas, ¿no? O sea, pues yo qué sé, se ha plantado la fortaleza aquí y eso le ha dado map control por esta zona. Pero no he dejado que eso rentase a nivel ofensivo contra mí. Me ha apartado un poco y he seguido creciendo por otro lado. Ha habido un momento antes de la revolución, antes de la revolución, le sacaba 8000 puntos, creo que era. Vamos a verlo. Puntuación. No es moco de pavo, ¿eh? Ahí está. O sea, la revolución hasta esta parte de aquí no la ves. O sea, me encanta. O sea, es un juego que me motiva muchísimo. Me meto a la wiki a leer absolutamente todo, me intento memorizar las cosas y dar resultados. Gracias por formar parte de mi infancia mayor. Un abrazo. Igualmente. Abrazo de vuelta. Ahora quizás por estadística personal, me tocaría enfrentarme a un japonés. Como salga un japonés me despoño. Para cuyo caso la verdad es que prefiero salir con con españoles, pero bueno. en tercera si no me saco lanceros me saco cazadores y ya está. Japoneses. ¿Qué os dije? Japoneses. En ese orden. Alemanes, franceses, japoneses. Es lo que más se está jugando. Es que ¿veis? ¿Lo veis? ¿Qué risa tú? Soy puta divino. Si es que al final la estadística existe por algo. Joder, macho, que no le pegas un tiro que recoge la madera, cabrón. Good luck, high five. Llama an alpaca. Vamos a decirle algo para no quedar como los autistas del multijugador. Pero vamos, a mí lo de good luck, high five, o sea, me ha hecho un poco un huevo si te digo la verdad. Yo soy de venga, a por todas, va, va. No vamos a perder tiempo ni en saludar. Si hubiera tiempo para saludar antes, pues todavía, pero... Bueno, el fuerte de Japón es que tienen arqueros muy buenos, aunque son más lentos que los Asigaru en comparación, y que los mosqueteros Asigaru son especialmente rápidos, ¿vale? Son muy rápidos, los utilizan para raidear. Entonces, lo conveniente es evitar eso y buscar un counter para los Asigaru, sobre todo. sería un poco lento por su parte. El venirse con con arqueros. No digo que no pueda hacerlo, pero no me imagino que sea tan probable. yo buscando a mi perro, tío, pensaba que era español. De hecho, acabo de hacer el inicio de España, tío, un puesto comercial y... Bueno, no está mal, no está mal, ¿vale? No está mal. Pero es curioso, he hecho el inicio de España, un puesto comercial y una casa. Es una opción, es una opción, si te cuadran los recursos. O sea, 200 de madera al centro tal y... Y luego te coges los 100 de madera restantes. Bueno, mal no vendrá. El problema es que me lo quemen, claro, y me renta más la experiencia con España que... que con Portugal. De hecho, con Portugal te puedes fiar la casa de Braganza y, tío, me cuesta... me cuesta... notarla ahí. O sea, no... Vas a tener la mejor ruta comercial de todo el puto juego y todavía, siendo español, vienes... Sabes que te llega más rápido la experiencia y te quedas loco. Vamos a recoger toda la buena caza. Aquí tenemos más caza. Es hora de atraerla ya, porque el japonés en cuanto llegue a segunda pillamos que Terossi te viene ya a partir el cuello. Me imagino que ahora me tocará pasar con 14 en lugar de... con 13, que sería lo normal con Portugal. Tenemos esta caza, tal... Vamos a echar un mayor vistazo por aquí. No hay más caza ahí, eh. Vamos a ir atrapándola toda. Y pasamos con los 400 de madera. Ya está por aquí. Intentando robar toda la caza posible. Aquí ha puesto otra, ¿no? ¿Sí o no? Esta caza hay que hacer algo porque... me pueden intentar atrapar todo esto y no me gusta. Ida por una casa que con... esta gente, con Portu, se me va a tragantar el tema de las casas. ¿Me va a intentar dejar aquí un santuario? No lo hagas, tío. No lo hagas. Crezco hacia adentro y te dan por culo, eh. Hago la de... Me sacó Brasil. O ni me hace falta porque la mitad de las partidas que hago bumeo con... con Portugal me acaba sobrando Brasil. Paso a segunda. A ver la baraja. A ver. A ver. A ver. Muy variada pero quizás centrada en... en sacar tropas... Bueno, no necesariamente. Es una baraja difícil de leer. Muy variada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a empezar asegurando. Sí. Voy a hacer. Vamos a meternos por aquí. Vamos a seleccionar. Full urbanos. Monedas. Madera. Ahí estamos. Vamos con las monedas ahí bien. Se ha asustado muy rápido aquí el japonés. ¿Cuánto le he pegado dos tiros? Voy a hacer una cosa. Como no sé muy bien lo que va a pasar voy a... Y el japonés es una civilización de infantería. Voy a meter un cuartel y voy a sacar un lote de ballesteros mientras voy recogiendo las monedas. Mira, ya está con los mosqueteros así, Garu. Si es que es lo suyo. Viene el tema del envío. Venga, recogedme esto rápido. Es imperativo. Vamos, una de ballesteros. Venga. Preparada. Voy a escutar. Preparada. Sí, voy a hacer. Sí, voy a hacer. Ya está. Cinco ballesteros bastarán. Un poco caro la verdad hacer esto. Combine más enviarse las unidades que otra cosa. lo que voy a hacer. Voy a escutar. La luta. Prepara aquí. ¿Cuál es su agua? Sí. Sí. Voy a hacer. Voy a escutar. Voy a hacer. Sí. El tío se ha ido y no le ha servido esto de una mierda. A ver si ya le empieza a ganar en puntuación. Seis cazadores. Venga. De puta madre. Muy bien. Muy bien. Ya le saco 500 puntos. Que oye, no está mal. No es la panacea pero está bien. Vamos a recoger el alimento rápido. O sea, asegurar el alimento es prioritario porque la madera y el oro son más lentos pero siempre hay tiempo para recogerlo. He girado sin querer. ¿Qué cojones? ¿Qué he hecho, tío? Joder, ahora me toca jugar al revés. No, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones he hecho, tío? ¿Qué cojones he hecho? LOL. ¿Qué he tocado? ¿Qué he tocado? No, no, no. Uf. Bueno, a mentalizarse. Ahora juego arriba. ¿Qué? Qué risa, tú. Qué risa, qué risa, qué risa. La idea de hacer un frente tal que... Joder, es que... Vaya lío de tres pares de cojones. Donatarios, venga. Cazadores por aquí. Mercado por aquí. He girado el mapa sin querer. No me acuerdo ni... No sé ni qué he hecho. Porque creo que una vez lo giré de prueba, pero ya está. El siguiente centro urbano se viene aquí. No, 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 no. Te digo yo que no. Te digo yo que no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos de poco en poco asegurando mapa. Venga. Ahí estamos. Fortaleza. Porque ahora el tío va a poder intentar ahí masear a lo bestia. Vamos a ver qué hace. Estoy jugando la partida al revés, tío. Aprieta la rueda de mouse. Lo he intentado antes, pero... Pero no... O sea, la he apretado. Pero no sé. Ahora mismo no me va. Bueno, ya está. Pues una partida al revés. Vamos a meter algo más de cazadores. Aquí la fortaleza para asegurar esta caza y demás. ¿Molaría algo de anticaballería? Caballería. Veo la partida bastante bien de momento. De momento. De momento. Vamos a pasar con Dos cañones de salvas Y me pillo algo de anticaballería En el proceso Mosquetero si puede ser Me estoy hinchando Ya le saco 4000 puntos Me he intentado rushear pero O sea yo antes era muy de rus Pero ahora me estoy especializando Esta temporada en En estrategias tortuga Y este tío se va a comer un Portugal Un Portugal Un Portugal O un Portugal o un Brasil Es que me da igual Venga vosotros me vais a traer Esto aquí Hola Alabardas No que coño alabardas A tomar por culo Dragones claro Porque a ver Estoy sacando mucha anti-infantería Seguro que se saca caballería O sea voy a por ello ahora mismo Venga a ver ¿Quién quiere una revolución de Brasil? Sed honestos Un poco en plan rollo adelanto de De lo que os va a caer en Mayor CT Gaming Ya he practicado mucho con ellos Venga Dos centros urbanos más Esto es por aquí ¿Vamos a hacer una upon to Miranda的 ¿Qué teייםán?, ¿Cuál es la favor standard? De la salariada ¿Cuál es la omblaz? aquí los cañones aquí los centros urbanos por favor eso es arriba ¿a dónde vas amigo? ¿a dónde vas? no lo hagas no lo hagas, en serio no lo hagas me voy a mandar cinco cañones ahora mismo más dragones por favor aquí de esto me hace falta más casas pero me lo estoy follando en eco y el tío no puede ir conmigo ven no tengas miedo no seas tímido pero a qué le va a caer me va a dar hasta pena casi podría pasar imperial en lugar de nada, nada nada, nada amigo amigo, amigo amigo, no no, no ¿qué vas a hacer? ya me jodería ya me jodería pobre caballería la doy media vuelta con los cañones espérate y verás venga, ahí estamos venga, vamos a hacerlo 3, 2, 1 qué coño Brasil a tomar por culo otro Perú que tengo mucho leano tengo ganas de probarlo contra Japón wow venga, vamos un momento que no tengo las granadas todavía espérate, espérate relax, relax, relax relax, relax iba a revolucionarme con Brasil pero lo siento ha podido Perú otra vez vaya ¿quién te saca 11.000 puntos? no 12.000 puntos señor japonés está por ahí Simón Bolívar por aquí colado las fábricas no me las he sacado pero para qué al siguiente envío saco aldeanos y verás tú qué fiesta que ni lo necesito este tío ya está muerto vamos ya tengo todo granaderos listo amigo tengo muchas monedas como para sacarme aldeanos otra vez a qué vas a qué vas a qué vas venga vamos casi me iba a perder como moría madre mía amigo así que Japón es una facción poderosísima vaya me enfrento a osos también da igual y va a ser más rápido que acabará con con Perú que con Brasil aunque it's so strong el qué el que es es muy fuerte Portugal o todo lo que hago es escuchar granaderos dice el japonés bueno pues haberlo hecho mejor que tú te crees ahí que por llevar a Japón ya lo tienes todo ganado y amigo hay que hacer algo más y aquí es que el problema de esta gente no es que digas porque luego al final todos hacen lo mismo bueno lo mismo no todos vale pero de vez en cuando alguno me dice buah no es que esto qué es esto no es estrategia o no es que esto está muy fuerte no perdona estamos en el minuto 20 de la partida si no has ganado a Portugal en el minuto 20 de la partida mal vamos vale o sea es una facción de late game y lo que había comentado yo podría haber pasado imperial perfectamente pero por acortar las cosas pues a tomar por culo o sea tenía 2000 de alimento 2000 de oro si seguía así porque él no podía conmigo tenía cuánto 9 centros urbanos estaba yo aquí chetao 8 centros urbanos como poco podría haber ido full dragones y haberles metido el alcance del carabinero y a tomar fuera fuera GG 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 los peruanos súper orgullosos de mí aquí bueno el meme está ahí mayorcete peruano confirmado de tantas partidas jugadas ya últimamente con Perú y fijaos que ya en su momento estaba jugando muchísimo por ejemplo con Chile vale pero es que lo de Perú ahora mismo me está dando pues muy buenos resultados no es que de nuevo Chile me diese malos pero me he estado viciando con Perú y bueno pues la gente está extasiada con esto espero que te haya encantado metedle un buen pedazo de like y dejadme un comentario para saber que os parece Perú un abrazo gente me tenéis en redes sociales con mucho más arroba mayorcete en twitter arroba mayorcete en instagram tenéis discord abajo en la descripción con age of empires nos vemos en la próxima jim ha jim ha